Con la finalidad de facilitar el pago de obligaciones fiscales y por primera vez con opción de realizarlo en plazos con amortizaciones directo a la deuda, el Cabildo del Ayuntamiento de Centro aprobó el pago en parcialidades de adeudos de impuesto predial de años anteriores y de los derechos por consumo de agua potable de bimestres anteriores para el periodo del primero de julio al 30 de septiembre de 2022. Con esta modalidad y a solicitud de contribuyentes que desean ponerse al día, pero que por diversos motivos no contaban con los recursos, sumando a los años de pandemia por COVID-19 y de adeudo de muchos años atrás, la alcaldesa Yolanda Osuna determinó hacer vigente esta posibilidad en beneficio de la población. El impuesto predial abarca personas físicas, morales y o jurídicas colectivas en pago por ejercicio fiscal, rezagos, actualización, recargos, gasto de ejecución, multas y aplica a todas las cuentas prediales pagando la totalidad del ejercicio fiscal. Por consumo de agua, igual a personas físicas, morales y o jurídicas colectivas de bimestres anteriores, recargos, actualizaciones, aplica a todos los contratos pagando la totalidad de seis bimestres. De este modo, todos los usuarios en general pueden pasar de forma directa a las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas y elegir el pago en parcialidades por ejercicio anual de años atrás hacia adelante, lo cual no está limitado a días, semanas o meses. Noticias TVT.